Te pienso por la madrugada Con la falta que me haces Haces de la nada todo Todo y luego me deshaces Pensaba que la vida la ama Y a mí solo me quitaba Si no estás tú, no tengo nada Pensaba que tu amor sería ¿A dónde acaso llegaría? ¿Qué hago sin ti si eres mi vida? Con las ganas que me abracé Con la falta que me haces Así es mi amigo Jesús No todo lo que pensamos se puede hacer realidad Así suenan nuestros amigos de rey Y puro grupo firme Si Dios nos equivoca Entonces dime cómo comprender Explícame si me soltaste o te solté ¿Qué nos pasó? ¿Fuiste o fui yo? ¿Cuánto le debía el destino? ¿Cuánto que contigo se cobró? Pensaba que la vida daba Y a mí solo me quitaba Si no estás tú, no tengo nada Y pensaba que tu amor sería ¿Dónde acaso llegaría? ¿Quedo sin ti si eres mi vida? Ah, con las ganas que me abraces Con la falta que me haces Con la falta que me haces Pensaba que la vida daba Y a mí solo me quitaba Si no estás tú, no tengo nada Si no estás tú, no tengo nada Ah, con las ganas que me abrace Con la falta que me haces 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 Gracias.